Gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos llegando aquí ya formalmente a la mezquita de Dubai. Miren nada más qué belleza. Esta es la mezquita de Dubai aquí en los Emiratos Árabes, la cual vamos a visitar en este momento. Esta es la primera parada fotográfica en este cuadro aquí. Esta es nuestra primera parada fotográfica permitida.